La mañana de este martes, un hombre murió presuntamente al arrojarse a las vías del metro en la estación Candelaria. Primeros reportes indican que se trata del escritor José, P. El hombre cayó a las 8.25 de la mañana al paso del tren motrices 484-485 Agos dirección Pantitlán. Paramédicos llegaron a las instalaciones del sistema de transporte colectivo metro, sin embargo, ya no pudieron hacer nada por el hombre que había fallecido. Nueve minutos después del accidente, el servicio del metro fue restablecido. Las autoridades investigarán si se trató de un suicidio o bien fue un accidente por lo que cayó.